Nos vamos a una ruta de cuatro días, ¿no, David? Sí. Qué guay. Hoy salimos del puerto de Punta Lagoa y nuestra intención, nuestra pretensión, con un buen parte que tenemos, es irnos a Caneliñas, en Porto Novo, o a Canelas. ¡Gracias! ¡Gracias! El aire está fresco porque viene de la mar, es húmedo realmente, ¿no? ¿Estáis preparados entonces para la odisea? La odisea. Bueno, la de rascar la barriga, ¿no? Pues no pensamos hacer demasiadas cosas, ¿no? Descansar. Pues eso, descansar, vamos a poner en Caneliñas, estamos yendo a motor porque no hay una brisa de nada ahí y nos da a 10 grados, por favor, no da para ceñir. Si empezamos a hacer bordos, pues llegaremos pasado mañana. Estimamos que tardaremos unas tres horas y media la navegación y poco más, poco más. Esto, la vida del marinero, me figura. ¿Cómo se dice que es italiano? ¡Dolce parmiano! Vamos pasando por delante el Náutico de Vigo y ahí detrás justo de Bea está el puerto pesquero al que vamos todos los días a comprar nuestros pescaditos de la pescadería de mi barrio, ¿eh? De nuestra pescadería. ¡Vaya se lo ves! ¡Qué bonito es el puerto por dentro, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Los pescaditos todos amarrados, ahí derechitos... Porque un barco cuando es bonito, es bonito. Da igual el oficio al que se dedique. ¡Vaya! Vea. Nada, en unos... 15 días, un mes, estamos aquí en pies, ¿eh? ¡Ha tocado el borde aquí! ¡Ha tocado el borde aquí! ¡Qué guay! Nuestro mini saludo a las Islas Cíes. Bondeados ya en Canelíñas, ¿eh? Creo que vamos a quedar hoy, ¿eh? Al final sí que fueron tres horas y media de navegación. Empezamos con un viento de prueba suave del suroeste debido a que era el viento del Virardón. Si queréis conocer el régimen de Terra Liberación, ya sabéis, tenéis que pasar por el viento... ¿De la perretera? ¿De la mercadería? ¡Sí! Viento mareiro. Viento mareiro. Viento mareiro. Viento mareiro. De Sainin Chema Capitán, de este mismo canal. A continuación ya empezamos a conocer un viento de componente noroeste, quizás de diez nudos, más o menos. Sí. Y nos dio... sacamos ya... Fuimos para la Génova solo. Sacamos, o sea, dimos el bordo hasta ya casi llegar a la Praia de Rodas en Cíes. Ahí... Cambiamos el bordo. Cambiamos el bordo y... Y vinimos con ese bordo hasta aquí, hasta Canelíñas. Sí. En Porto Novo, Concello de San Xenxo. Bueno, vamos viendo lo que va pasando, ¿eh? Os vamos contando. Poco a poco. Al pasar la Punta Couso, el... ¿cómo se llama? Sí, la Punta Couso, el caballo de Aldal, empezó a reciar. Bueno, bueno, quince nudos con unas rachitas de dieciocho, quizás, quince nudos. Lo peor fue el mar, un poquito, algo de mar de fondo. Venía, venía mal por el costado. Sí, sí. Y la damos la lambada. El Pipo estaba un poquito nervioso, que hacía tiempo que no salía a la costa. Y estaba el tipo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, superabas un machote valiente. No sé si algo mareado. No se lo pregunté, pero bueno. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que estaba un poquito nervioso. Con un punto de miedo. Pero bueno, superaba. Si tu reciclaje, entonces, si ya tienes que tenerlo. Con un poco nervioso,aciousau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, sí, cositas así que están en la arena, se llama boliche el aparejo, a ver, vamos, hago un tour así que te parece, vea, qué pasada, mira, eh, pua, Porto Novo, Porto Novo es is on fire, vamos a desayunar. Sí, días más bonitos, por fin. David. ¿Qué? Si amanece y ves... ¿Qué te ríes tú? Nada, 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 es que por fin llegó el verano. ¿Tienes ganas de café? Es verano hoy, eh, hoy es verano. No, mañana ya veremos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas que es verano hoy o no? Sí, más o menos. ¿Cominta o el horario del hebatero? ¿Qué opinas que tú te llamas tu Furthercelles? ¿Tienes ganas de café? ¿Entonces claros lo que tienes que dejarme del vídeo? ¿Tienes ganas de café? ¿No, no? ¿Tienes ganas de café? ¿Vuelo? ¿ shareme de frío? ¿oyebas a darme para... ¿Vo? ¿There ya no? ¿Has el patienceido? David lleva la pole position yo llevo la pole position esto puede entrar en el apartado divagaciones de una mañana en portonovo bueno voy a decir no me gusta este tipo de turismo no quiero decir que sea ni bueno ni malo solo que a mí no me gusta porque bueno esto está en galicia la gente busca un verano gallego sin embargo esto no está está enfocado para la gente que no es de aquí la gente en san senso y en portonovo no se comporta como la gente de galicia a nivel turismo digo están hasta las edificaciones todo como si no fuera galicia y está todo diseñado para el turismo de hecho cualquier parte de españa los que los que vivís en costa pasa esto los sitios que sean que son un poco chulos yo que sé sitios de santander en cádiz en málaga en valencia que llegan esos sitios que hasta la comida es una m que no se come tan guay como otros sitios y ahora me vais a dar caña quizás pero yo es lo es lo que opino yo a mí me gusta un turismo de verdad no no sólo es galicia es intrínseco que vas a otro sitio y quieres vivir con ver cómo vive esa gente porque sepáis que los gallegos no no vivimos como se viven en san senso y portolombo en verano es así no hasta después el charter tampoco se comporta el charter también te dan unos viajecitos de pacotilla no es mejor es que nosotros llevamos tanto tiempo navegando que ya le pides otras cosas o las empresas de buceo nosotros vamos a bucear y haces unas cosas que las empresas de buceo se tiran al agua a un sitio que sea tranquilo que tenga colorines y se queda media hora viendo un pulpo que sabes que es la queja que tengo yo siempre por eso buceo con mi pandilla con mis amigos y esto lo estoy notando también en los canales de náutica de youtube sobre todo los españoles yo creo que hay mucha calidad en los canales extranjeros pero es que estoy fuera de forma total este año tengo un problema de salud y me está costando un montón que los canales españoles es gente que no controla un carajo de náutica porque bueno es verídico yo por desgracia soy experto en náutica digo por desgracia porque me ha tocado trabajar no por otro motivo y después soy amante de la náutica por el otro lado porque amo el mar y todo eso pero trabajar esto es una faena y vierte opiniones que no son ciertas y lo malo es que todas las visualizaciones y los comentarios que tienes como si fueran héroes y sin embargo es que lo que están diciendo no es así creo que puedo andar y no ahogarme pues era eso nada penada que ha medido tampoco oye sin acritur playa de silgar cuánto hemos tardado andando desde el puerto de portonovo 15 minutos hay una rampita pero bueno nada no mata a nadie dificultad en escalada como la definiría calleja diría dificultad de extrema tenemos un tiempo terrible tal pero la verdad es que hace sol y hay un camino de madera todo y aquí estamos en el puerto nauta san senso aquí hemos trabajado bueno no hemos no he trabajado unos una temporadita unos cuantos años voy a pegar un baño a llegar al barco tú te vas a bañar o vas a cambiar y al final como haces siempre yo sé tengo que probar el agua o sea que esta es la motora que quieres tú por ejemplo no David bueno bueno se va a ir a la fe de madera de veras bueno fue una pateada eh 5 a la mañana 5 kilómetros no sé no tenemos reloj de 50 kilómetros si fuera Ana sabríamos los pasos y todo las pulsaciones las calorías ya vio el marco pipo dices ¿qué toca de comer hoy entonces? hoy zaparracho de combate nos hemos liado toda la mañana algo rapidillo bueno estamos de vacaciones también se disfrutó ¿no? no importa el patrón no deja que se le modifique la maniobra era para que te sujetaras pero bueno ahí bueno claro metes la mano pero bueno la maniobra ¿qué? bien ¿no David? salió bien ¿no? ¿no te gustó del todo? no como me he esperado ¿te lo esperabas un poco distinto? ¿qué mamá se agarrará eso? mamá ¿qué? no le jorobes la maniobra a David ¿eh? no le jorobes la maniobra a David ¿eh? ala pipo primero siempre dame el cabo primero pipo ya no es pipo rimonde pipo se llama pipo primero pipo primero no me voy a grabar como me embarco yo porque esto de no sentir los dos pies un día grabamos como embarco yo ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Como las abuelitas. ¡Me pasa ahí la bolsita! Pues nos hemos venido hasta el puerto de Rashó con viento cero y luego se me gusta soplar, el noroeste suave y ahora tenemos Sobre Eduditos, viene por allá, estamos fundeados con la marea alta pero tenemos poquitas ondas, la verdad hay mareas vivas y nos vamos a pedir un poquito más afuera luego, aquí ahora teníamos la bazarea a las 12 de la noche más o menos, bueno pues luego cambiaremos, ahora nos vamos a ir hasta el pueblo y ya grabaremos si me apetece, de tiempo que no vengo a Rashó, nunca había estado fondeado con un barco aquí y bueno obviamente si a Rashó, si somos de cerca hemos estado más veces. ¿Qué te apetece descubrir Bea? Hombre, hombre. Sitios nuevos, eh. Joder, ya está David ahí con el motor arrancado y con un superpipo. Bueno entonces me enfrío para grabar esta secuencia o luego en caliente. Bueno, luego en caliente y si no, no la pongo, después no. Y estoy cabreadísimo, me cago en diez, eh. Rashó, en cuanto a tema náutico, un cero, 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 cero. Y me vais a preguntar por qué. Bueno, no se puede desembarcar por ninguna parte de la playa. Hemos ido por la rampa, que os voy a poner el vídeo ahora, y no hay una señal, una boya verde o una boya roja que te diga que es un canal de entrada, o sea que estás yendo por la playa, te pueden sancionar. Y si quieres ir legal, ahí los marqueses de Pichiglas, les tienes que pagar. Si eres un... ¿Es verdad o no es verdad? Si eres un náutico libre como somos nosotros... Si no quieres pagar a Marre... Yo no quiero pagar, quizás sea un rata, no sé, o no me da la gana. También estoy pagando impuestos todo el día y tengo un barco que es autosuficiente. Yo no quiero ir a ningún puerto nunca, no me da la gana. Y que me vienen a buscar, que te dicen que no quiero. Y no puedes bajar en Rashó. No se puede desembarcar en Rashó gratis. ¿Qué os parece? Cago en la leche, me he cabreado. Tú pues ya veremos si lo ponemos. Vamos al final, vamos a hacer la noche aquí, eh. Nos hemos tenido que ir un poquito más afuera en esta punta en Rashó. Y estamos buscando justo... Hemos encontrado el final del talud. Fijáis, estamos ahí la... La isobática de 10 y la de 5 y estamos en el medio. Nosotros hacemos 2,2 metros con este barco. Y aquí vamos a estar muy tranquilitos porque ahora está soplando el suroeste, que yo juraría que es régimen de Terral y Virazón. Y dan pronóstico de... Primero nordeste y luego noroeste para la noche. Entonces, viene por ahí el viento. Estamos, pues yo creo, francamente bien. De vuelta de nuestro pasito por Rashó. Bueno, ya se me ha pasado el cabreo, pero es que, Jolín, tengo razón. Vale, tiene una concesión de la lámina de agua. Lo... ¿Cómo se llama? Lo asumo y lo respeto porque han pagado por ello, está claro. Pero no puede ser que no dejes un trozo para poder bajar. Hemos desembarcado por una rampa que hay justo, justo, justo a la izquierda contra el norte de todo. Pero es que no hay tampoco un balizamiento que... Intuyas que se puede ir por ahí. La gente lo usa y tal, pero el día que haya un accidente... Ya veo qué pasa. La rampa que tienen ellos en concesión. La tienen en concesión, vale. Ostras, todo lleno de bañistas. La gente bañando. Coches aparcados por todos lados. Y nosotros, con toda la discreción del mundo, metemos la neumática a un ladito porque desesperados no sabíamos por dónde desembarcar y se joró por fin. Mañana puede cambiar la cosa, pero creo que nos vamos a ir a Barra, en la Ría de Vigo. Vamos de camino ya de vuelta. De camino de vuelta porque tenemos el último día. No, vamos a abrir la pescadría jueves, viernes y sábado. Y domingo volvemos a la batalla. Pero bueno, último día esta semana. ¿Qué edad, David? ¿Qué tal te lo estás pasando? Bien. Aquí estamos un poco aburridos en Rashó. Rashó no mola mucho. Oye, los que vivís en Rashó no os sintáis ofendidos. Yo creo que esto tiene que molar a Chema, porque esto le mola a mucha gente. Si no, no habría mucha gente aquí. A Chema esto le mola fuera de temporada, ¿no? Yo creo. Sí. Yo creo que sí. Demasiado, es demasiado chiquito en el sitio, demasiada gente. Sí. Sube la marea, desaparece a la playa, queda una tirita de nada, de playa. Y la carretera de la costa es estrechita y es como todo muy estresante. Vea, se agobió, ¿eh? Me dijo, me quiero ir para el barco. Sí. Después, los que navegan a motor, que te dicen a veces, ostras, es que cuatro horas, tres horas y media para ir a San Xenxo, o tres horas y pico para ir a Aldán, menudo coñazo. Y digo yo, sí, pero también no, porque no es ir al sitio, es el durante. El navegante a vela, estás por el camino pasándotelo bien, haciendo las cosas. Entonces, aquí vea, la cabrita, me pegó un cambio de bordo en el medio de la costa a la vela. Bueno, no estaba peligroso ni nada, que había, no sé, doce, catorce nudos de viento, ¿no? Pero bueno, ya para que tenga las velas ahí y yo estaba adentro. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me dice Bea, ¿no? Un aparejo. Un aparejo. Yo creo que tienes que esquivarlo para el otro lado, no para ese, ¿no? Bueno, de esa manera ya abrimos un poquito el bordito y entramos mejor después en la ría. La costa a la vela es puñetera muchas veces, ¿eh? ¿No da? Mucha olilla. Te pega los mares de fuera, rebota en la costa y te vuelven a dar. Y a veces vienen mares de varios sitios, sobre todo cuando está mal tiempo. Ya digo que había al final 15, 18 nudos y cuando empezamos a hacer la costa a la vela había 10, 12, por ahí. Fue el viento arreciando. Pero bueno, muy divertido. Bueno, para mañana creo que vamos a ir a motor, por lo que dice el parte. A lo mejor tenemos algún térmico, pero que si nos da por la popa no te mueves las velas. A ver, el mar de fondo, no sé cómo está. El mar de fondo no da nada. Mañana es día de sol y moscas, yo creo. Bueno, ojalá. Iremos a Barra, poner el culo al aire, que ya sabéis que Barra es de culo al aire. ¿Se puede decir culo al aire en YouTube? Sí. Bueno, ya lo he dicho cuatro veces, ¿no? Pues eso, mañana seguimos viendo. A ver qué pasa. Vea, si el otro día viento ahí 15, 18 nudos, hoy... Hoy calma chinchas. Sol y moscas, que te decía yo ayer, ¿eh? Acerté, ¿eh? Y yo creo que estos días nos va a caer nuestra conocida niebla de agosto. Os quería hablar desde aquí. Desde la Punta Couso. Estas rocas que veis aquí. El de la grande es el caballo de Aldán. Y las pequeñas son las osas. Es de mis sitios favoritos para pescar. Estamos, hemos salido de Rashó y estamos yendo hacia Barra para acabar en Punta Laguá, ya que mañana tenemos que ir a abrir la pescadería. ¿Cómo afrontas el día de mañana, Bea? Ay, duramente. Sí. Sí. Pero bueno, se lleva bien. Porque cuando tienes un trabajo que te gusta, vas, no sé, como que oye, que estás aquí guay y tal, pero no es lo mismo que si vas a un trabajo que no te gusta. Ahí tenéis la punta caballo de Cíes. Si os fijáis, la puntita de todo parece una cabecita de un perro. Y la que está a continuación, la cabeza de un gorila. Pues ya estamos en Cabo Home, el sitio donde todo empieza o todo acaba. Para nosotros ahora mismo todo empieza. Empieza la entrada a la Ría de Vigo. Fijaos, ¿eh? Qué cosa más chula, ¿eh? Hay cosas mejores, pero no nos las podemos permitir. Que no, que no hay cosas mejores. Solo distintas. Métale 30, a favor. Métale 30, a favor. ¿Qué pasa? Es un trabajo. Oye. del siguiente. Hasta la semana que viene.